Bueno, mira, yo creo que hay una cosa que comparten tanto Milei como Ayuso, que visten como roqueros pero gobiernan como inquisidores. Bueno, nosotras estamos trabajando tanto desde nuestras asambleas como nuestra participación en el grupo parlamentario del Congreso para que SUMAR siga siendo esa fuerza que está liderando desde el gobierno y que además está marcando una agenda maravillosa para ampliar derechos para todos los españoles y, bueno, mientras que necesitamos a un SUMAR muy fuerte para España, bueno, pues necesitamos precisamente un Más Madrid muy fuerte en la Comunidad de Madrid para que SUMAR tenga esos cimientos que lo puedan sostener en todo el territorio español. SUMAR tiene ese gran reto de aglutinar y representar a esa España plurinacional y en ese sentido con el respeto a las fuerzas que tienen un arraigo territorial como son Cataluña, por ejemplo, las fuerzas políticas que forman parte de esa coalición de SUMAR del 23 de julio, los comunes en Cataluña, Compromís en el País Valenciano y Más Madrid en la Comunidad de Madrid. Yo creo que SUMAR tiene el gran reto precisamente de ser ese paraguas que esté sostenido sobre unos cimientos como es Más Madrid, pero, bueno, precisamente con ese reto de representar a la España plurinacional que ya es y, sin lugar a duda, de construir una organización en aquellos territorios donde no hay fuerzas de izquierdas, donde los ciudadanos están huérfanos ahora mismo para poder votar a un partido progresista. Bueno, mira, yo creo que igual que Ábalos es el responsable político del caso Coldo, Ayuso es la responsable política de las comisiones a su hermano con la venta de mascarillas en mitad de la pandemia, igual que Almeida es el responsable con las comisiones a Luceño y Medina. ¿Cuál es el objetivo del Partido Popular de Madrid? Es realmente solo atacar a su rival político. El objetivo de Más Madrid es dirimir responsabilidades políticas sobre cualquier acto de corrupción y, sobre todo, para que no vuelva a ocurrir. Queremos administraciones que cumplan con todos los requisitos, nos da igual el partido. Igual que le exigimos al Partido Popular que la Asamblea de Madrid lo haga, esperamos que el Partido Socialista haga lo mismo. Porque ya sabemos lo que pasa cuando el Partido Socialista, a sabiendas de que puede tener casos de posible corrupción, no hace lo que tiene que hacer y eso nos arrastra a todo el bloque progresista, como ha sucedido en las elecciones del 28 de mayo en Móstoles. A sabiendas de que había una candidata, exalcaldesa y un equipo de gobierno del Partido Socialista, no hicieron lo que tuvieron que hacer y eso, ¿qué es lo que hace? Que le abra la puerta a la derecha. Y así es lo que ha sucedido en Móstoles. Cuando el Partido Popular, desde Génova, Casado, lo recordamos, denunció esto y lo puso sobre la mesa, ella no solo no salió perdiendo, sino que se hizo fuerte, sustentada por un caso de posible corrupción. Ese es el poder de Ayuso, está sostenido sobre eso. Yo creo que está muy nerviosa, creo que está muy nerviosa y la vemos como cada vez está más desquiciada con ese tema. Se lo he dicho en los dos últimos plenos, si ella llevaría a un familiar suyo a una residencia de la Comunidad de Madrid, porque todo lo que sucedió durante la pandemia, que todavía no hemos podido saber, como dice Amnistía Internacional, que dice que se vulneraron cinco derechos fundamentales de las personas mayores, bueno, seguimos con residencias que mantienen el modelo que provocó todo aquello. O sea, se reincide contratando a las mismas empresas reincidentes en dar alimentación podrida a los mayores, en condiciones laborables de un sector que está en un 90% feminizado, las personas que cuidan a los mayores, en unas condiciones de falta de seguridad, como hemos visto en el incendio de la residencia de Juan XXIII de Aravaca, o como ya sabemos en otra residencia de Eusera también, con faltas de medias de seguridad, o como lo que sabemos ahora, con una empresa que ha vuelto a ser, ha vuelto a obtener toda la licitación para llevar la gestión en una residencia de Leganés, que hubo un exceso de mortalidad tremendo. El modelo sigue siendo el mismo y esta presidenta, cuando tiene esas reacciones, además de parecer que está muy nerviosa con este tema, porque no vamos a parar, porque las familias no van a parar hasta saber la verdad. Y nosotros vamos a estar ahí para seguir exigiendo verdad y justicia. Y sobre todo hemos visto a una presidenta inhumana, con una falta de sentimiento que creemos que es incompatible para poder gobernar. Porque si no tienes un mínimo de empatía, de sentimiento, con ponerte en el lugar de, tanto de las víctimas como de esos familiares, estás incapacitada para gobernar. Bueno, mira, yo creo que hay una cosa que comparten tanto Milei como Ayuso, que visten como roqueros, pero gobiernan como inquisidores. Podemos verlos que en sus formas parecen como, bueno, que son así, antisistema. Y en realidad te das cuenta que cada una de las medidas que toman desde el gobierno es para recortar derechos. Milei para recortar el derecho al aborto, en un país que, bueno, que todas recordamos, ¿no? Cuando el movimiento feminista argentino, sin lugar a duda, es esa ola verde que tanto inspira a otros países, y no solo en Latinoamérica, que es recortar el derecho al aborto. Lo primero que hizo fue eliminar el Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género. Y Ayuso convierte a la Asamblea de Madrid en el primer parlamento que legisla en contra de las personas LGTBI y trans y que prefiere confrontar con el gobierno de España antes de gestionar los fondos europeos que podría precisamente haber dedicado para la promoción de la igualdad. Se parecen demasiado. Gracias por ver el video.